... Dentro de tres horas, la verja de Gibraltar se abrirá. Esta noticia, junto al discurso institucional del presidente del Congreso, son los temas del día. A las cero horas de esta noche se habrán puesto punto final a trece años de incomunicación. La verja se abrirá. La postura española es la de mantener la reivindicación sobre Gibraltar, sin penalizar en ningún caso a la población del Peñón. Pero vamos a conectar ya con nuestra unidad móvil situada a escasos metros de la verja para que nuestros compañeros destacados allí nos ofrezcan las últimas noticias. Adelante. Buenas noches, señores. Hablamos en directo desde el campo de Gibraltar, desde la verja de Gibraltar en la línea de la Concepción. Dentro de algo menos de tres horas quedará abierta esta verja después de trece años cerrada, impidiendo el paso y la comunicación de las dos comunidades, la de Gibraltar y la del campo de Gibraltar. Una noticia al comienzo de este telediario. A las ocho y cuarto de la noche, la televisión de Gibraltar ha interrumpido sus emisiones y ha anunciado a sus telespectadores que el gobierno de La Roca ha decidido suspender la medida que había adoptado anteriormente en cuanto al cierre temporal de la verja por parte de Gibraltar. Es decir, estará abierta la verja de Gibraltar también durante las 24 horas del día para así equilibrar la medida a lo que el gobierno español ha adoptado. Ustedes saben que el gobierno había decidido hace una semana abrir peatonalmente esta verja de parte española que ha estado cerrada durante trece años. El gobierno de Gibraltar había anunciado que iba a cerrar la verja de Gibraltar que en estos momentos está abierta desde la una de la madrugada a las seis de la mañana. Pues bien, a las ocho y cuarto se ha dado la noticia a través del portavoz militar de Gibraltar, el gobernador militar de Gibraltar, de que esa verja por parte británica va a estar abierta. También las 24 horas del día nos anunciaba un portavoz de Dentro de la Roca que la decisión ha sido adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores, señor PIN. Hoy es un día sin duda de encuentro, hoy es un día histórico para las dos comunidades, la del campo de Gibraltar y la de Gibraltar, porque hoy va a ser el día a las doce y un minuto en que se encuentren muchas familias que han estado divididas por esta verja. Hoy, esta tarde, ha habido una reunión importante con todos los periodistas nacionales y extranjeros que están cubriendo este acontecimiento histórico aquí con el alcalde de la línea. A esa reunión, a un recorrido por todo el campo de Gibraltar, ha acudido un equipo de telediario. Escuchen y vean ustedes el reportaje. Estamos recorriendo en estos momentos la parte este de la roca de Gibraltar y nos vamos acercando hacia el mar, hacia la línea concretamente divisoria entre las dos fronteras que separa la zona militar del campo de Gibraltar y a la izquierda tenemos el campo de fútbol de la línea. Estamos haciendo un recorrido por toda la ciudad. Señor alcalde, por favor, ¿cómo está de alguna forma viviendo el ayuntamiento estas últimas horas de cara a la apertura de la verja de Gibraltar? Bueno, estamos a marchas forzadas tratando de arreglar cuestiones muy domésticas que estaban sin arreglar, puesto que hasta cierto punto había una incertidumbre sobre cuál iba a ser la fecha de la apertura y el ayuntamiento de la línea no es que disponga de muchos medios económicos. Y entonces se ve que están todavía las obras para descentrar en lo mínimo al menos la avenida que va hacia Gibraltar. Y bueno, y por otro lado, nos hemos visto también un poco sorprendidos por la avalancha de colegas de la prensa internacional. Concretamente de eso, le quería preguntar si realmente tenían previsto la llegada de tanto la prensa nacional como internacional. Ahí vemos a numerosos periodistas internacionales que van a seguir minuto a minuto la apertura de la verja. Sí, bueno, eso indica que... ¿Cómo lo interpreta usted? Es que de alguna forma es espectacular la medida que ha tomado el gobierno español de acabar con un bloqueo de 13 años. Este es el cambio de guardia que se produce todos los días aquí, al pie de la verja de Gibraltar. Son exactamente las seis de la tarde y esta es la banda de música del ejército español. Se está procediendo al acto militar de arriar la bandera española. Un acto que hoy no deja de tener su importancia y no deja de ser un acto histórico. Todos los fotógrafos, todos los compañeros de prensa están siguiendo minuto a minuto este acontecimiento. Esta ha sido, señores, la crónica de esta tarde en la línea de la Concepción y este cerrojo que verán se abrirá a las 12 en punto de la noche para dejar paso a los linenses y a los gibraltareños para que se encuentren de nuevo. Será un acontecimiento después de 13 años de estar esta verja cerrada. Vamos a transmitir en directo para ustedes, en nuestro último informativo, este momento a través de las dos cadenas. Será a las 12 menos dos minutos aproximadamente. Hemos intentado localizar en este momento, a las 8 y cuarto se ha conocido esta noticia de que Gibraltar va a mantener también abierta a las 24 horas del día la verja por parte británica. Hemos intentado localizar al alcalde de la línea, pero no ha sido posible. Si lo encontráramos en el tiempo que dura el telediario, tal vez conectáramos de nuevo con ustedes. Si no, intentaremos tener su opinión, la repercusión a esta noticia que les hemos dado en este momento en esa conexión de las 12 de la noche. La noticia es que a partir de hoy a las 12 de la noche, no solo la verja española, sino también la británica, estará abierta durante las 24 horas del día. Nada más, señores, hasta esta noche a las 12 menos dos minutos aproximadamente en que ustedes presenciarán en directo desde sus casas este momento histórico que estamos aguardando y para el que estamos informando para ustedes. Hasta luego. ...en directo desde la línea de la Concepción. Ven ustedes el primer grupo de personas que va a entrar por la verja, va a entrar a España. Nos acabamos de informar que la primera persona que atravesará esta verja, que se va a abrir dentro de pocos minutos, aproximadamente unos 19 minutos, la primera persona es una señora que se llama Carmen Worth y que ya está preparada con su pasaporte español. Ella es española. El ambiente, como ven ustedes, es bastante cálido, aunque ese calor lo constituyen los periodistas y la expectación de los diferentes medios informativos españoles y extranjeros que están esperando este momento. No va a haber grandes ceremonias. Nos acabamos de informar por el comisario de policía que dirige estas operaciones, no va a haber grandes ceremonias, van a ser simplemente los policías nacionales que están de turno en ese momento, los que uno allí y otro en esta otra verja abrirán a las 12 en punto, en eso sí que se espera una puntualidad británica, a las 12 en punto se abrirán ambas verjas para dejar el paso peatonar, para hacer cumplimiento del acuerdo de gobierno que adoptó la primera reunión del Consejo de Ministros la pasada semana en el Palacio de la Moncloa. Este es, por tanto, un primer flash de ambiente dentro de unos 18, 16 o 15 minutos, cuando nos lo pide a la redacción, entraremos para ofrecer a ustedes en directo este momento esperado por las dos comunidades, la de Gibraltar y la del campo de Gibraltar, este momento histórico, este día de encuentro que estamos viviendo aquí. Hasta luego, pues. Gracias, compañeros, gracias, Tom Martín Benítez, y efectivamente a las 12 menos 2 minutos exactamente conectaremos con la verja, conectaremos con Gibraltar. Y vamos a hablar ahora con... ...directo desde la verja de Gibraltar, desde la línea de la Concepción. Hemos venido informando a lo largo del día de hoy, a lo largo de diferentes conexiones en los informativos, en los telediarios, sobre el ambiente previo a este momento que va a ser verdaderamente histórico para España, por ser una cuestión sin duda ninguna de Estado, pero especialmente para esta comarca del campo de Gibraltar y también para la comunidad gibraltareña, este momento sin duda histórico que se va a producir dentro de un minuto. Esta es la puerta de entrada a España, es decir, las personas que ven ustedes van a ser... La llave, la llave, la llave, la llave, la llave... Interrumpimos el comentario para que escuchen ustedes la llave, que es lo que están diciendo en estos momentos las personas que esperan aquí detrás de la verja, los gibraltareños, aunque la mayoría de ellos son españoles, ya nos hemos informado y se lo hemos dicho a ustedes hace unos minutos que la primera persona que va a pasar parece ser la señora que está a la izquierda, Carmen Ward se llama, ella es española. Aquí están los miembros de la Policía Nacional, que como les hemos dicho van a ser los que abran la puerta. Queda aproximadamente 30 segundos. No se sabe todavía quién es exactamente el Policía Nacional que va a abrir. Creemos efectivamente el señor que llega en este momento, un cabo primero y un miembro de la Policía. En este momento, señoras y señores, se abre la verja. Vean ustedes, Carmen Ward es la primera persona en el país. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí? ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres! ¡Me parece mentira! 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 ¡Sí! ¡Sea usted bienvenida a España! Llevo 13 años aquí, encerrada, saliendo por la lancha. ¿Cuánto vuelve a ir al tablero? Carmen Ward, ¿qué? Yo qué sé, yo me voy a quedar dos o tres días aquí en España. ¿Quién la espera? 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 La única pena que tengo es que murió mi hermano y no la pude ver. ¿Y está en la línea? En la línea, sí. Y esa es la pena que tengo, que murió y se va a la puerta cerrada en la isla. ¿Cómo ha dicho que se llama? Carmen Wu. ¿Cuándo lo vean de esa línea? ¡Carmen Wu! ¿Cómo se llama usted, señor? Francisco Romo. Francisco Romo es usted el segundo que acaba de llegar a España. El segundo. ¿Este es español? ¿Es usted español? Sí, español de toda la cepa. Bienvenido, señor. Se ha acabado. Lo difícil, señores, es para los miembros de la Policía Nacional controlar en este momento la entrada y ver los pasaportes. Vean ustedes el ambiente. Hay un grupo muy amplio de personas esperando en este momento entrar. Van entrando muy poco a poco a medida que les van dejando nuestros compañeros. Señora, ¿cómo se llama usted? Mira, Antonia de Almedo. Antonia de Almedo. ¿Es usted española? Sí, pero le doy las gracias, Felipe. Muchas gracias por pasar las Navidades este año con mi madre, que llevo 13 años sin pasarla. Gracias a usted, señora. Y ya veis, es razón ya, que lo pasé en un año. ¿Va venido usted a menudo? Pues claro, todos los días vengo. ¿Tiene usted familia? Ahora esta noche me quedo ahí y ya mañana vuelvo. ¿La noche buena la va a pasar aquí? ¿Mi madre, mi hermano, mi padre? ¿La noche buena la va a pasar en Gibraltar o en España? Sí, no, en España todo, todo. Llevo 13 años sin pasar las Navidades. Bienvenida, señora. ¿13 años? En este momento nos pide la Policía Nacional que dejemos libre el paso para facilitar las tareas de control del pasaporte. Nos vamos retirando todos los periodistas hacia atrás para permitir estas tareas que ven ustedes. A ver si la cámara que está encima del edificio de la aduana puede ver este lugar donde nos encontramos, que es donde se está sellando el pasaporte. Vean ustedes el sonido, el sonido del sello del pasaporte. Ese es el sonido del sello del pasaporte a la segunda persona que ha pasado en estos momentos por la aduana. Como ven ustedes, señores, se produce varios grupos de personas, varios grupos de periodistas preguntando a cada una de las personas que van llegando en este momento. Vamos a dejar por unos segundos que ustedes contemplen el ambiente que hay. Podrán ustedes ver llegando una auténtica riada de personas que llegan de la parte española para hacer también cola en este otro paso fronterizo. Como les hemos dicho, se han abierto las dos verjas laterales, no las centrales, que son las que permiten el tráfico de vehículos. Se han abierto las dos laterales que permiten el paso peatonal conforme a la orden gubernamental, conforme a la decisión de gobierno que adoptó el Consejo de Ministros la semana pasada. Es decir, permitir por motivos humanitarios el paso de peatones. También les hemos informado a lo largo de todo el día en los telediarios de las repercusiones que ha habido especialmente en la parte española y de esa noticia que ha habido de parte en Gibraltar de rectificar la primera medida que se adoptó, de rectificar la medida que adoptó el gobierno de La Roca, de cerrar el tráfico y cerrar la verja de una de la madrugada a seis de la mañana, decisión que ha sido rectificada a las ocho y cuarto de esta noche a través de un comunicado leído en la televisión pública que ha interrumpido sus emisiones para dar a conocer esta noticia. Es decir, la verja que ya está abierta por las dos partes permanecerá abierta durante las 24 horas del día por parte española y también por parte gibraltareña. No hemos pedido por discreción los miembros de la Policía Nacional. Nunca en ningún momento han dicho su nombre, ni siquiera para esta pequeña anécdota importante para nosotros y para ustedes también, sin duda, no han dicho su nombre. Vean ustedes aquí el control de pasaportes. ¿El preface no vale? Vale, vale. Solamente pasaporte. Muchas gracias. Las personas que pueden pasar a España, según la decisión del gobierno, son los que tienen pasaporte británico y a la vez tienen residencia en Gibraltar. Y aquí, señores, nos acercamos, lo están ustedes viendo, una tuna. ¿Quién es la tuna mejor? Hoy recorriendo el mundo, hoy que sí, desde Málaga, galleo yo. ¡Oh, eh! ¡Para la tuna, Magración! Bien, señoras y señores, en este ambiente que es de emoción, que es de fiesta, vamos a despedir esta transmisión que hemos mantenido durante unos minutos para ustedes, para llevarles a sus hogares este momento histórico para el campo de Gibraltar y para la población del Peñón, en el que se ha abierto la verja, a partir de ahora, durante las 24 horas del día, y para el paso peatonal. Nada más, señoras y señores. Hemos ofrecido a ustedes, Televisión Española ha ofrecido a ustedes este momento en directo, al igual que todo el ambiente previo que han podido ustedes vivir a través de nuestras cámaras, de las diferentes conexiones en los telediarios, de lo que ha sido este primer día antes de la apertura de la verja. Mañana permaneceremos aquí también para ofrecer a ustedes la información puntual, la crónica de ese primer día, y por el momento nada más. Se pueden ustedes imaginar que esto va a durar bastante tiempo, porque ya no se va a cerrar la verja por parte británica a la una de la madrugada. Pueden ustedes suponer que va a durar bastante tiempo. Y nada más, vamos a despedir aquí la conexión, vamos a devolver la conexión en directo que ha mantenido Televisión Española, y vamos a devolverla a nuestro compañero Santiago López Castillo. Adelante. Seguimos en el Estudio 12 de Prado del Rey, donde les hablamos en directo. El pasado martes, a las 23.58 horas, era abierta la verja que separa la línea de la concepción de Gibraltar. Al margen de otras valoraciones políticas y estratégicas de cara a la negociación en Londres para la recuperación de Gibraltar, lo cierto es que la apertura peatonal de la verja puede suponer que muchos españoles conozcamos ese trozo de España que es Gibraltar y cuya vida es completamente desconocida para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos pueblos vecinos vuelven a encontrarse. Termina el aislamiento que comenzó por deseo del gobierno español en 1969. Las razones políticas aducidas entonces dejaron sin trabajo a 6.000 españoles que diariamente iban y venían de Gibraltar en busca de sustento. Desde el pasado miércoles, 15.000 personas cruzan la verja diariamente, en uno y otro sentido. Las colas, a algunas horas, son largas y pacientes. Los que van a Gibraltar se sorprenden inmediatamente en cuanto se topan con su policía, idénticos a los bobis de Piccadilly, pero que hablan en andaluz. ¿Hoy vuelve? Sí. La televisión gibraltareña daba de este modo la noticia. A las 12 de la noche del día 14, la verja se abrió. Los gibraltareños comenzaron a cruzar el territorio español. Los ciudadanos de la línea les abrían paso, les tocaban, daban la bienvenida. Por primera vez en 13 años, entraban en España donde algunos habían nacido, o donde habían nacido sus antepasados. Aunque hace más de 250 años que el Peñón es colonia británica, se producían escenas como estas. Who are the first people to walk across into Gibraltar from Spain now that these restrictions have been lifted. ¿Qué es lo que hará usted cuando cruce esta noche? Oh, me look family. Oh, you look family. Yes, oh, yes. And kiss family. And kiss family. Kiss family, yes. Yo, por un casi para ahí, me voy a Puerto Real, que tengo que ir a 146 kilómetros de aquí. Me tengo que ir. What about you, sir? Could you come over here? A mí me habla español. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo hace que no vino usted a España? Bueno, hace ya estuve por Pascos pasado, por la Navidad pasada. ¿Y la decisión, cuándo la hizo usted, de que iba a venir usted en el primer día? Bueno, la hemos tomado aquí entre este amigo, una pila amiga. Hemos tomado una copa en un bar y hemos dicho, vamos a ir, pues bueno, pues vamos a ir. ¿Pero cuándo fue eso? Pues esto no es precisamente. This gentleman is saying that this very evening they were having some coffee with friends in a bar and they decided that this very evening they were going to come over to Spain and see their friends. ¿Tiene usted mucho familiar allí? Bueno, en Málaga. Yo vivo en Málaga con mis dos hermanos en Málaga, una en Sevilla, en la línea tengo a mis tías, pero nada más. Periodistas de todo el mundo acudieron a informar del desarrollo de lo que se calificó de momento histórico. Para muchos de ellos, se iniciaba una nueva etapa en el futuro del señor. Se valoraba políticamente la decisión del ministro inglés de Asuntos Exteriores de mantener la verja abierta a las 24 horas del día, anulando la orden de Joshua Hassan, primer ministro del gobierno de Gibraltar, quien había anunciado pocas horas antes que la verja se cerraría por parte inglesa de una a seis de la madrugada. ¿Usted cree que la apertura de la verja puede ser un primer paso que más adelante cambie la situación de Gibraltar? Incluso ustedes lo temen. El hecho de que se abra la frontera pueda o no puede tener efecto económico y la ayuda que hemos recibido para la infraestructura ha sido precisamente por los prejuicios que se causaron a la economía gibraltareña cuando se cerró la verja. Pero, y si la economía vuelve a su cauce, pues recibiremos la ayuda normal que reciben otros territorios. Pero yo no creo que hará ninguna diferencia en la actitud del gobierno de la Gran Bretaña ya que la constitución que se pactó precisamente en este edificio en el año 68, antes que se cerrara la verja, y que entró en fuerza, es más, en junio del 69 y algún comentarista español decía la otra noche que se había cerrado la verja en protesta de la, puesta en fuerza de la constitución presente se hizo antes de que se cerrara la verja. Y esa constitución dice que Inglaterra se compromete, el gobierno de la Gran Bretaña se compromete a no pasar la población de Gibraltar a manos de ningún país extranjero en contra de los deseos democráticamente expresados por la población. Así es que el derecho que nos ha dado la constitución a la autodeterminación no es absoluto. No podemos decidir de pactar con Corea del Norte, China o Chile o Argentina. Pero sí podemos optar entre la limitación que tenemos a la independencia de seguir asociado con la Gran Bretaña o de integrando con España. Esas son las dos opciones que tiene el derecho que nos da la constitución. Gibraltar tiene una extensión de 6 kilómetros cuadrados. Vista desde el punto más alto del Peñón, la ciudad resulta minúscula. Desde cualquier otro lugar, lo único que llama la atención es la roca prepotente y enorme avanzando hacia África de la que sólo la separan 20 kilómetros. Gibraltar es una base militar. En su entorno ha crecido un núcleo humano artificialmente. De un modo permanente, están destinados en la colonia 5 o 6.000 soldados británicos que son fácilmente visibles mientras realizan maniobras subiendo y bajando el Peñón a paso ligero o recorriendo los 50 kilómetros de túneles. Todos, menos uno, prohibidos a los civiles que oraban el Peñón. En buena parte de la poca tierra edificable se levantan grupos de casas ocupados por estos militares que sólo pasan dos años en la colonia, la única que todavía persiste en Europa. Gibraltar tiene una de las densidades humanas más altas del mundo. Sus 30.000 habitantes viven a Piñados. El mar es en la actualidad la única salida. Este es el caso de La Marina, un barrio reciente construido sobre el terreno arrebatado al Mediterráneo. Al borde del mar se encuentra el cementerio dividido en dos zonas. La católica, el 85% de los habitantes de Gibraltar practica en esta religión y el terreno destinado a los judíos. El aeropuerto, para cuya construcción se tuvo que destruir un hipódromo, es el único del mundo que cruza una carretera pública y cuya circulación debe detenerse por medio de una barrera cada vez que aterriza un avión de la base o de la línea comercial. El problema de la escasez de tierra y de viviendas obliga a los hijos a vivir con sus padres incluso después de haberse casado. El gobierno ha abierto una lista con 2.000 personas que esperan para obtener una vivienda. Los años de espera y el número de hijos determinan las preferencias para la concesión de viviendas. Estas rulots son la muestra de la escasez de lugares donde vivimos. En esta calle se encuentra el parlamento de Gibraltar. Aquí se discuten los pequeños problemas normales del territorio porque los asuntos de trascendencia se debaten en la Gran Bretaña. En elante, en elante, tenemos un sueño para coger leche. Estoy definida. Yo no soy un hombre, ¿no? El pey, el pey. Los llanitos, un verdadero mosaico de procedencias, pues los italianos, malteses, españoles e ingleses, aguantan con paciencia esta situación a la que dicen estar acostumbrados. La certeza de la imposibilidad les ha conducido a aceptar las cosas tal como son. Las condiciones estas de que haya pocas casas y que tengáis que vivir con vuestros padres ¿realmente convierten la vida de un chico joven en un problema en este sentido? No. Bueno, el problema de la que es si piensa casarse. Tú sabes, cuando es loco, pero aparte de eso, de divertirse lo normal que se puede aquí, pero en plan de coger una casa eso sí es muy difícil. Eso sí que hay que esperar muchos años y juntarse y eso es un lío. O sea que un chico aunque gane dinero aquí no puede alquilar un apartamento, ¿no? Sí. Bueno, es que a veces aunque tenga dinero pero no hay, ¿no? Por eso digo que no hay apartamento. No hay apartamento. Muy difícil. Eso sí. ¿Y no se siente un poco de claustrofobia de vivir en un sitio tan pequeño? Una necesidad de salir fuera. Bueno, ya está. Bueno, estamos acostumbrados. Oye, yo estaba pensando antes que habiendo aquí 30.000 personas nada más y de las cuales pues no sé qué porcentaje seréis jóvenes, las relaciones chico, chica y esto de encontrar novio debe ser muy complicado, ¿no? No. ¿Todos os conocéis? ¿Cómo es? No, porque muchas chiquillas van a la discoteca y le gusta un chiquillo y si él le pregunta bailar todos se conocen a pedir invitar cine y ya está. Pero los lugares pequeños normalmente producen unas sociedades muy provincianas entonces siempre os conocéis todos es casi una falta de libertad, ¿no? No. ¿Cómo lo ves tú? A ver. No, todos nos conocemos. Si a mí me gusta un chiquillo pues yo lo conozco y esto y lo otro pero nada de de como usted dijo. Nada de como usted dijo. Supongo que aquí me conocen a los chicos las relaciones serán igual que en otro pueblo. ¿A ti no te parece que, perdona, que en un sitio pequeño es más complicado las relaciones chico-chica? No sé, no creo. ¿Qué te parece que es más divertido? Sí. ¿Y cómo es eso? Porque si tú conoces a un niño ¿No crees que resta libertad? Un poco pero no sé tú te encuentras con un niño y si tú no lo conoces te va para tu casa y tu madre lo conoce y es muy divertido enterarte de dónde viene. O puede ser terrible también, ¿no? Bueno. Quiero decir que eso me parece a mí que tiene más problemas que ventajas. ¿O no lo veis así? Yo no. Sin duda la de Gibraltar es una sociedad provinciana tan provinciana como pequeña. Todo el mundo se conoce y sabe lo que hace el vecino. No hay lugares donde esconderse de la crítica. Todo es claro y sencillo arriba y abajo de la Moon Street la principal calle la principal calle de la localidad y donde uno puede toparse como nosotros con el primer ministro que como la mayoría de los judíos que viven aquí tiene un comercio donde todo absolutamente lo que se vende es de importación. En Gibraltar sólo hay una fábrica la de Coca-Cola. La arena para construir los ladrillos las puertas todo viene de la metrópoli Inglaterra a donde también se trasladan para estudiar cualquier cosa. Eso sí el sistema de acceso a la universidad es idéntico al que rige en la Gran Bretaña. 30.000 llanitos dependen para sobrevivir de la ayuda inglesa que se distribuye según los intereses políticos del gobierno de su graciosa majestad. Después de todo Gibraltar es una colonia. El agua de la lluvia o la que llega en barcos, cisternas es la única que poseen. A través de un ingenioso sistema que consiste en recubrir la roca con un material impermeable consiguen aprovechar el agua de lluvia. El pescado llega de Marruecos aunque antes de cerrarse en la verja procedía de España. Los martes y los jueves los llanitos pueden comprar pescado fresco en este mercado o las verduras que también son marroquíes. No podría ser de otra forma porque en Gibraltar no hay tierra cultivable ni tampoco ganado. Aquí se come de comida americana a comida francesa. Todo lo que comemos nosotros. Española, inglesa, la calentita que es una comida especial nuestra. En Gibraltar se hace con harina garbanzo y muchas otras cosas. Y de comida lo mejor. Comen exactamente igual que nosotros comemos en España. Con la boca. La carne congelada siempre, ¿no? La carne sí es congelada. Pero vamos, es bueno que sea malo. Hasta de nuestro amigo la argentina lo traen. Allí de las marvinas. Aquí viene de todos lados. Hasta los conejos vienen de China. ¿Para qué se puede decir? Congelados también. Congelados también. Aquí es de todos. No ha faltado de nada. Un poco más caro pero aquí nunca ha faltado de nada. Ahora probablemente si esto se arreglara mejor pues habrá muchas más cosas. Me imagino que a la gente le gustará pasar a la línea y comerse un chuletón, ¿no? Fresco. ¿Por qué no? Pero a veces lo que pasa es que ya te hace tú a la carne congelada que cuando coge un chuletón fresco dice la niña ay, esto no es para mí. Un huevo fresco, por ejemplo, tampoco los quieres tú ya porque ya el sabor no te parece que es el sabor que normalmente se comienza. ¿Los huevos como los huevos congelados? No, congelados, no. Los huevos congelados. Los huevos son pero traídos de Bélgica, por ejemplo, Alemania y demás que llevan una semana de cojiga. Así que por lo tanto no es que no está huevo congelado pero el huevo está bueno. Claro, el huevo fresco aquí hay unas granjas que las hay también cuando se prueban pues ya no tienen el mismo sabor. Parece que es que tiene un mal gusto y es porque no hemos hecho. Es como la leche fresca, por ejemplo. Toma leche fresca preferirla condensada ni eso y nosotros al contrario ya esto nos parece hasta mala porque no hemos hecho a nuestro modo de ser. Sí, porque acaba uno acostumbrando ya a todo, ¿no? Hombre, a lo bueno y a lo malo se acostumbra a uno. La Main Street es la calle principal de Gibraltar. Está permanentemente llena de gente. Es el área comercial. Las tiendas se suceden interminablemente. El comercio ocupa a la población de ascendencia judía e india. Pero es el arsenal, la zona portuaria, la que ocupa al número mayor de la población activa que alcanza las 12.000 personas. Pero el cierre de los astilleros por parte del gobierno británico y las medidas que habrán de arbitrarse para encontrar trabajo a la mano de obra que ocupa es una de las mayores inquietudes del futuro de Gibraltar. Sin embargo, en este pequeño territorio por el momento hay pleno empleo y los sueldos están equiparados a los que se cobran en Inglaterra. Por tanto, el nivel de vida de los llanitos es similar al de cualquier país del norte de Europa. ¿Usted qué es? ¿Es español o libertareño? ¿Usted qué es? Yo soy español pero soy libertareño. Sí. Soy inglés, vamos. Sí. ¿A usted le gusta eso, no? Claro que me gusta, como que tengo... Hace 45 años que estoy aquí tengo mis hijos aquí y tengo toda mi familia aquí. ¿Ya no le queda a nadie en España a usted? En España tengo un hermano y sobrino. Pero yo quiero esto igual que España. Igual que quiero esto... Vamos, quiero esto igual que quiero España. Exactamente igual. ¿Y este doble querer que tiene usted no le crea nunca conflicto? ¿Conflicto de qué? Yo quiero esto igual que lo puede que era un inglés. Exactamente igual. Y España le quiero lo mismo. Porque como me he criado que era de chico, mis padres me criaron con pan de aquí y mis hijos los tengo aquí. ¿Y usted se siente idénticamente igual gibraltareño que español? Bueno, yo tengo dos hijos ingenieros y no me ha costado una gorda. Me la ha pagado otro gobierno. Tengo dos hijos ingenieros y tengo otro más. Vamos. Mis hijos, la educación que tiene se la pago a los ingleses. Usted es el líder de un partido que proclama la independencia para Gibraltar. Pero existe realmente un sentimiento nacionalista aquí? Bueno, quiero corregir lo que acabo de decir en un sentido. El partido no es que oficialmente ha salido propagando la independencia. Lo que es que decimos que una consecuencia lógica de un proceso de descolonización incluido en las Naciones Unidas es la independencia. Entonces el gobierno británico en el 76 descartó toda forma de descolonización prevista por las Naciones Unidas. La posibilidad de independencia por ejemplo el mismo primer ministro de Gibraltar ha dicho en la Cámara Legislativa que si no hubiera objeción por parte de España y de Inglaterra él sería el primero en firmar un estatuto de independencia para Gibraltar. Yo creo que lo que existe hoy es claramente un sentimiento gibraltareño que el pueblo de Gibraltar está claro que esta es su tierra y que se siente gibraltareño. Quizá eso todavía no se ha reflejado en una ideología pro-independencia principalmente creo yo porque la presencia británica en Gibraltar siempre se ha visto como una presencia protectora contra una posible agresión española quizá igual que el pueblo de los Foclon Islands veía siempre la presencia de la Gran Bretaña allí como algo que lo protegía contra una invasión argentina. ¿Ustedes creen que en un tiempo más o menos largo Inglaterra dará Gibraltar a España? No creo que eso va a ocurrir porque pensamos pararlo no quiero decir que no lo vayan a intentar. Los jóvenes de Gibraltar no tienen muchas diversiones pueden correr en moto o en coche pero enseguida se topan con el mar. Además de esto las máquinas estragaperras electrónicas son casi lo único que les queda o bien tomar el sol. La posibilidad de pasar a la línea a Málaga será sin duda un desahogo para ellos sin olvidar que a partir de ahora ellos nosotros nos conoceremos mejor. Faltan ocho minutos para las doce de la noche. Hoy habíamos preparado un programa más corto para que pudiesen ustedes ver tranquilamente sin excesivo sueño la película prevista en Sábado Cine Un Hombre para la Eternidad una película interesante con un guión y unos diálogos de Robert Ball francamente estupendos y que necesitan atención. Sin embargo el fútbol ha comenzado más tarde por la lluvia y por falta de fluido eléctrico en el estadio insular y nosotros nos hemos retrasado. Les pedimos disculpas por nuestra parte. Nada más el próximo sábado día de Navidad estaremos con ustedes a las nueve y veinte de la noche. Gracias por su atención y feliz verano. ¡Suscríbete! 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 la bahía donde siempre luce el sol, hay la línea, línea de la concepción, trono de la fantasía, trono de Andalucía, aplica la ilusión, rincón de la patria mía, trozo del suelo español, asomada la bahía donde siempre luce el sol. Para qué sirve una verja? Bueno normalmente una verja fronteriza sirve para separar dos países que son económicamente diferentes políticamente, por lo tanto Francia, Alemania, Alemania con Austria. Ahora el caso este de la verja de Gibraltar y la línea es un poquito diferente porque ha servido en los últimos años para causar mucho dolor entre dos pueblos y para causar sufrimiento entre familias que estaban muy unidas. También particularmente a los Gibraltarheños yo creo que ha servido para identificarse un poco más ellos como un pueblo porque en el tiempo que ha estado cerrada ellos han dado cuenta que aparte de la política interior de nosotros con que estamos muy divididos en la cuestión de como un pueblo nos sentimos muy unidos y eso ha dado lugar a que ahora los podemos aquí está todo y yo creo que durante este programa veremos los sentimientos como como demostramos. Y si no hubiera verja? Si no hubiera verja pues no creo que se puede figurar eso porque está la verja y ese no hubiera este programa entonces no estaría este programa. Usted que conoce mejor España o Inglaterra? Bueno las verjas las cerraron cuando yo tenía 14 años por lo tanto de los 14 a los 30 viajé unas 15 veces a Inglaterra y dos veces viajé en España. Me costó casi igual más o menos económicamente o el precio me costó casi igual porque tuve que volar a Madrid y volé a Londres también con que me salía casi igual de carro y a un lado que al otro. ¿Y juega usted al Moos o al Bridge? No juego casi ninguno a ninguno de los dos. ¿Y para usted Gibraltar sin España qué es? Bueno como estoy diciendo lo puedo explicar simplemente porque la he vivido con que Gibraltar sin España es un país a donde la vida era muy dura por ciertas razones ha tenido que importar toda la comida, ha tenido que importar muchas cosas. Lo único que puedo decir que económicamente la Gran Bretaña le ha ayudado mucho durante esos años y hemos podido sobrevivir la vez a cerrar. ¿Y se siente usted más británico como consecuencia de ese cierre? Bueno yo creo que sí porque a los 14 años cuando una persona empieza quizá a tener sentimientos y pensamientos políticos y si a esa edad el gobierno español empezó a crear mucho odio por lo tanto yo me mentalicé que yo era británico y por lo tanto ya esos sentimientos nunca lo podría cambiar porque ya yo ya tengo mis raíces formadas y no podría cambiarlo nunca. ¿Y para usted qué es una verja? ¿Esta verja? ¿Para qué sirve esta verja? Para las dos comunidades. La de la plaza de Gibraltar, la de los Gibraltareños y la de los campos Gibraltareños. Es un hecho cierto que real, ¿no? Innegable que hay una bandera inglesa en el peñón de Gibraltar. Es la tesis, ¿no? Ha habido una antítesis verbalista por parte de los españoles de gritar muchas veces en las manifestaciones del SEU, ¿no? Gibraltar español. Pienso que la síntesis debe ser un Gibraltar andaluz. El propio Gibraltareño se ha dicho siempre que son andaluces con pasaporte británico, ¿no? En este sentido el Ayuntamiento de San Roque ha tomado, y el de la línea, y todos los del campo de Gibraltar han tomado iniciativas muy loables, ¿no? Los cursos de verano, la pretensión de crear una universidad bilingüe en el campo de Gibraltar. El hecho de que le preocupa al alcalde de San Roque de dotar a Gibraltar de agua desde el pantano de Guadarranque. El ir, hay que ir a acciones concretas. Por ejemplo, el saneamiento integral de la bahía. Por ejemplo, ese aeropuerto tendrá que solucionarse de alguna forma, porque hoy día es verdaderamente ridículo. Su campo de aterrizaje no reúne condiciones, no reúne seguridad. Hay que acercar a una comunidad y a otra por encima de esta política del señor Castilla, que devino ruinosa para las dos comunidades y para el campo de Gibraltar, propiciando una inmigración, sobre todo en la línea, y indudablemente hay que echar a andar en este camino. Reconciliación. Reconciliación y aunar a las dos comunidades. Aunar a las dos comunidades. Había muchas protestas a este otro lado de la verja y de este pasillo más estrecho que el natural. Nosotros no nos sentimos andaluces, yo creo que ese hombre está muy equivocado. Nosotros nos sentimos gibraltareños, súditos, británicos, porque nosotros siempre hemos vivido bajo una bandera británica. Y nosotros, la educación que no han dado en las escuelas, ha sido inglesa, todo el tiempo y la cortura. Yo no sé por qué ese señor dice que nosotros nos sentimos andaluces. Al hombre dice que no ofrece el aeropuerto seguridad ninguna. ¿Nos puede decir en cuántas ocasiones ha habido accidentes en el aeropuerto de Gibraltar? ¿O en el campo de Gibraltar? Tiene que responder él, por alusión. Después usted, a ver. Hay una violación continua del espacio aéreo español por parte de los gibraltareños. En cierto, además, un grave peligro para la propia Gibraltar. Aparte que ese aeropuerto ha sido utilizado en lo que acciones militares de... que rotan un poco el tema de la soberanía. Yo creo que el peligro existe porque el gobierno británico, como que el que dice, ha respetado que hay... que las aguas españolas, por lo tanto, a los aviones les cuesta mucha dificultad en mantener el aire de... por volar por aire británico. Así es. Por lo tanto, no comprendo como si un problema que puede causar un accidente, porque lo puede causar, un gobierno socialista que lleva ya siete años, todavía no ha conseguido decirle a los británicos si podéis volar por encima de aguas españolas. Prefieren que haya un accidente donde pueden morir 200 personas a decir si podéis volar sobre aguas españolas. Bueno, yo creo que los temas se van disparando y ha habido una intervención de un compañero aquí que ha suscitado el tema del aeropuerto. Bueno, el aeropuerto es en realidad lo que ha querido, entiendo, que lo que ha querido decir es que no reúne seguridades en tanto en cuanto que tiene dos vientos solamente y que para aterrizar en él, con ciertos vientos, pues hay que meterse en territorio o en cielo español. El aeropuerto tiene otro problema que todos conocemos, vosotros y nosotros, y es que está en territorio neutral y no cedido en aquel famoso tratado de Utrecht. Pero, en fin, eso es otra historia. Y yo creo que, ya que tenemos la oportunidad de que este programa se ha hecho, que tenemos que hablar tal vez de política doméstica y dejar la política con mayúsculas para el gobierno de su graciosa majestad, para el gobierno español. Y aquí las comunidades que estamos representadas, Gibraltar, La Línea, San Roque, Campos Gibraltareños, tenemos que hablar de qué es lo que nos une y no de qué es lo que nos separa. Y entonces, yo para terminar esta primera intervención, os quiero decir, Gibraltareños, que lo que tenemos es una comarca que se llama El Campo de Gibraltar, porque ese campo pertenecía a Gibraltar. ¿Y qué tiene esta comarca? Pues tiene siete pueblos, tiene Tarifa, Algeciras, los barrios Castellar, Jimena, San Roque, Gibraltar. ¿Y qué tenemos entre todos? Pues entre todos tenemos tres puertos, el de Algeciras, La Línea, el de Tarifa, el de Gibraltar. Tenemos un aeropuerto, el que está en Gibraltar. Tenemos un cinturón industrial importante, tenemos el que está en San Roque. Tenemos un centro de interés turístico, tenemos dos pantanos, tenemos dos centrales térmicas que producen electricidad. Tenemos un centro turístico de primer orden, que es otro grande. Tenemos tantas cosas que me parece que los árboles no los dejan ver el bosque. Yo creo que los que ya somos de esta generación, mayorcito, como decía este compañero de Gibraltar, que ya tiene 30 años, yo peino más cano ya. Tenemos que pensar también en la gente que viene detrás y que está aquí, que están vuestros hijos y que hay hijos nuestros también por aquí. Y tenemos que tener la suficiente gallardía para facilitarle a estas generaciones que nos vienen pisando los talones un futuro mejor que el que todos, todos vosotros y nosotros hemos tenido. Y si desde luego no nos ponemos de acuerdo con todos los recursos que tenemos, yo creo que esto será lo que no nos perdonen nuestros hijos. El Cerrado de la Verja fue un punto cruel, inhumano, unilateralmente tomado por un gobierno dictador. Lo único que hizo es que separó dos familias, dos pueblos que toda la vida habían convivido, toda la vida, vinían los españoles a trabajar en Gibraltar, muchas madres de los gibraltareños son de españolas, se vieron separadas de su familia. Yo tuve un tío que murió y me enteré a los 15 días que se había muerto, como no había tenido modo de comunicarse por teléfono. Ni por nada, la carta echó 15 días, pues cuando mi madre se enteró que el hermano se había muerto, imagínese usted a los 15 días qué es lo que no le entró a esa mujer. Eso fue lo que causó el tema de cerrar la frontera de Gibraltar. Los disgustos de familia. Hombres en España, en la línea, en Algeciras, que se encontraron, que sus negocios se los dejaron estrellados. Y el gobierno le prometió de darle a ellos su dinero o arreglar a su... ¿El gobierno español? El español, que fue el que los dejó estrellados. Dejó hombres sin trabajo, sin futuro para los hijos, sin saber a dónde se iban a ir a emigrar y a dónde, qué iban a hacer con su familia. Qué porvenir tenían los niños en la línea, que era el pueblo que más ha sufrido. Algeciras tenía su vida, Tarifa tenía la suya y el otro por otro lado, pero la línea ha sido la víctima más grande de esta, ¿entiendas? Has tocado a esta señora un tema extraordinario, me viene estupendo, que es el tema... de los antiguos comerciantes españoles en Gibraltar. Este señor y yo representamos al grupo. Los medios de comunicación españoles nunca han recogido dentro del contexto del problema la situación de estos comerciantes. Estos comerciantes eran muy modestos, 60 o 70 familias, que quedaron totalmente arruinadas por una medida política, tomada por el gobierno del general Franco. Medida política que no entro a discutir aquí si fue buena o mala, pero yo creo particularmente que fue muy mala. Su problema, por favor. El problema del grupo. Entonces quiere decir que desde entonces venimos reclamando a todos los gobiernos españoles, a todos, sin que hasta este momento se nos haya dado una solución a este problema. Bueno, quiero decir también que duda cabe que esta mañana yo he estado con el director jefe de Asuntos para Gibraltar, don Jaime Rodríguez Salamanca, quien, quien, lo digo, en fin, públicamente lo quiero decir, que en fin, me ha dado muy buenas esperanzas en el sentido de que ahora se va a nombrar una comisión interministerial para resolver los problemas técnicos de Gibraltar y Susana, por supuesto, y que en esa comisión hay un representante de Hacienda y que se va a tocar el tema de los antiguos empresarios españoles en Gibraltar. Bien. Me permití que yo tome la primera pregunta que hizo en el programa para decir lo siguiente. ¿Para qué ha servido esta verga? ¿Qué consecuencias han derivado de que existe esta verga? Yo, en primer lugar, diría que para condenar a sufrir a los pueblos un grave problema humanitario. En segundo lugar, para hacerlo sufrir las consecuencias derivadas de una política de Estado en la que entendemos que nunca deben ser los pueblos afectados. En tercer lugar, para separar a miles de familias que han estado algunos más de 15 años sin poderse encontrar porque las dificultades que entienden en aquel entonces eran bastante grandes. Y en cuarto y quinto lugar, creo que para condenar a un pueblo al aislamiento como ha sido el pueblo de Gibraltar y para que sufran sus consecuencias porque también ellos las han sufrido de su parte y creo que ellos tienen la palabra después en su momento si lo creemos oportuno para decirlo, pero especialmente para condenar a un pueblo, al pueblo olinense, el único pueblo español que ha sido el que ha sufrido todas estas consecuencias derivadas de esta Sierra de la Verja. Un pueblo que se encuentra hoy en día con 30.000 linenses emigrados, de ello gran parte fuera de nuestras fronteras, 7.500 concretamente en la colonia ingresa, en el Reino Unido, perdón, en Londres concretamente. Un pueblo donde el paro azota continuamente y nuestros porcentajes en este momento son preocupantes puesto que alcanzamos el 35% de la población activa. En definitiva, un pueblo cargado de problemas y que necesita de la solidaridad del resto del pueblo español. ¿Y en el caso de que se abriera la Verja, se mitigaría el problema del paro suficientemente? Por supuesto que no. La apertura de la Verja no va a ser un maná que va a caer del cielo y va a resolver los problemas ni de una parte ni de la otra. La apertura de la Verja en sí puede significar una nueva situación, un nuevo camino hacia el horizonte, hacia el entendimiento entre los dos pueblos circunvencinos y creo que va a permitir en una y otra parte reactivar ciertos sectores de la economía que en definitiva pueden redundar en crear beneficios, crear riqueza y por consiguiente crear puestos de trabajo alternativos. No obstante, y en este caso en concreto hablo de la parte española, de la otra parte de la Verja, perdón, creo que para poder afrontar esta nueva situación con la dignidad que merecemos al ser el escaparate de España ante los hibartareños, creo que es necesaria la actuación urgente del gobierno español creando fuertes inversiones, generando importantes riquezas en la zona y atendiendo los graves problemas que padecemos. Es la única fórmula que el campo de Hibartay, que concretamente la línea pueda afrontar esta nueva situación con la dignidad. A mí me gustaría preguntarles a todos, de un lado y de otro, de la Verja, ¿a quién le beneficiaría más la apertura total incondicional? Sería un beneficio mutuo. No, no, no. Ten en cuenta que nosotros hemos tenido un gobierno británico que nos ha resguardado a la espalda todo el tiempo, cazos cerrados. Y ustedes no habéis tenido... Exactamente. Y ustedes no habéis tenido nunca un recado de... Un momento, por favor. Y aquí me lo dieron todo, porque en la línea no había nada. Porque no había nada. Y encima nos cerraron las puertas para darnos menos todavía. Nos hundieron totalmente. El mismo gobierno español. El gobierno franquista de Francia. El gobierno del Gibraltar. Pero si hay una cosa cierta. El gobierno dictador. Yo contra el pueblo de Gibraltar, el problema no lo he vivido de lleno. Pero vamos, soy de la línea, tengo 24 años y creo que lo conozco. En algo por lo menos, ¿no? Yo contra el pueblo de Gibraltar no tengo absolutamente nada. Todo lo contrario, amigos. Y bueno, los considero casi hermanos y familiares. Y son andaluces porque lo son. Y son linenses. Pero claro, hay una realidad... Pero hay una realidad que es como un templo de grande. Que Gibraltar es un trozo de tierra española. Y yo como español defiendo la integridad de mi territorio. Yo quisiera decir una cosa, yo creo que si nosotros venimos aquí, si han notado algún beneficio desde que se abrió en la línea, han notado algún beneficio desde que se abrió la frontera para el peatón. ¿Habéis notado? ¿Habéis notado? ¿Un beneficio? Económicamente la línea ha subido, nosotros por ejemplo estamos igual, a la vez está bajando, pero no quiere decir que porque se abra la verga nosotros no vamos a beneficiar más que ustedes, está equivocado, no. No, porque si por mí va, por mí va, pero si por mí va, yo creo que por toda esta gente que está en este lado, que la vuelvan a cerrar y implementen la restricción otra vez, nosotros tenemos un gobierno británico que nos va a respaldar y nos respaldará toda una vida. Sí, hasta que políticamente digan que no y seguro que no. No, 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 eso se ha dicho en la Cámara de los Lores y en el Parlamento británico que nos respaldará mientras que nosotros quiéramos. O no, o cambiará, o cambiará, lo que debía de reinar aquí es el sentido común. Y que antes nada nosotros somos personas humanas, no somos españoles, libertadeños, británicos, chinos, no, somos personas humanas. Entonces primero lo que tiene de reinar aquí es el sentido común, la amistad, ¿no? Entonces si nos ponemos ya porque el aeropuerto, porque es libertad español, porque es cierto, porque es lo otro, ¿qué vamos a conseguir? Nada. Yo lo que pienso es que tenemos que usar la cabeza. Que está bien, que está bien lo que ha pasado con Franco y han pasado cosas malas. Y podemos todos sacar todas las cosas malas, ¿qué vamos a conseguir para el futuro? Nada. Yo quisiera hacer un llamamiento. Hágalo. Que antes fundamentalmente lo que tenemos que hacer es respetarnos. si no nos respetan el pueblo español entonces vamos a empezar así no vamos a empezar de que Givertá es tierra española o que si esto, o que si lo otro nosotros somos lo que somos, no somos andaluces somos libertareños nuestras maneras son latinas está bien, quizás se puede decir un poco andaluza porque nos gusta la música andaluza pero tenemos otras actitudes que quizás ustedes no lo compartan y no lo pueden comprender porque no son ustedes como nosotros no son ustedes ni mejor ni peor cuidado, nosotros somos lo que somos pero no mejor que nadie somos británicos igual que los españoles son españoles yo quisiera ahondar un poco en lo que ha dicho esta señorita y por favor pedir tanto al pueblo de Givertá como a los compañeros míos de la línea que no caigamos en la trampa que estamos cayendo eso es lo que estábamos diciendo los otros años por favor creo que nunca entre estos pueblos ha habido motivo para discutir ahora lo estamos creando estamos dando una imagen de personas poco serias ese cariño que estamos presumiendo que siempre hemos tenido le estamos demostrando al resto de España que desconoce ese cariño le estamos demostrando que es mentira tenemos que demostrarle que de verdad nos queremos como siempre nos hemos querido y como nos seguiremos queriendo no le demos lugar al resto de los españoles que se creen más patriotas que nosotros de que sigan pensando de que nosotros nos odiamos nosotros no nos odiamos nosotros nos queremos y yo comprendo a esa chica lo que dice de que no son españoles bueno, hasta cierto punto mi madre es de Givertá la familia de mi madre se encuentra en Givertá hemos sufrido la separación y muerte de algunos familiares sin poderlo haber estado junto a ellos eso de este chico tan joven no lo ha podido vivir yo le pediría al señor Tola aunque eso es imposible que por favor solamente intervinieran a los que de verdad nos duele este problema de Givertá y dejemos la parte política a un lado creo que este programa lo estará viendo España entera y creo que el 80% de los españoles no están bien enterados de lo que es ni el problema no de Givertá de España porque el problema se va a buscar España pero ni quien somos los Givertáreños cuando los ingleses tomaron Givertá hace 300 años no quedó un español en la roca la población presente nació hace 300 años y creció de una mezcla de varias personas que vinieron a la roca a comerciar y a vivir eso de marteses, de italianos, de ingleses de portugueses de todas clases de sangre y después entró el intermarriage que nosotros le decimos de los españoles que se casaban con los nuestros y eso pero lo que menos tenemos de descendencia es andaluces somos Givertáreños una populación que nació hace 300 años con unas características muy únicas y especiales con unos derechos nuestros que tenemos derechos a aspirar a nuestra tierra que ha sido nuestra hace 300 años y creo que eso es lo que debe de comprender España entera y que como Givertáreños británicos porque nacimos así no se puede remediar y así queremos seguir siendo porque ningún español le va a gustar volverse portugués ni volverse marroquí en Ceuta y Melilla y así queremos seguir lo que nosotros deseamos es que los españoles de la línea que son nuestros hermanos más cercanos a quien queremos con todo el alma y el corazón y con quien queremos toda la amistad posible y con quien queremos ser humanos y a los españoles del resto de España lo que queremos nosotros los Givertáreños y que reconozcan lo que somos que no somos ingleses que no somos españoles ni italianos ni franceses ni portugueses ni alemanes somos una nación chica Givertáreña única y que las aspiraciones que tenemos hay que respetarlas yo me dirijo al pueblo de Givertá aquí representado como ex trabajador español de Givertá durante muchísimos años empecé con 17 años y tengo ya 61 indiscutiblemente hubieron muchos errores en el pasado por parte y parte que han creado rencores que tenemos que procurar erradicar y suprimirlo tenemos entonces gracias precisamente a ese acuerdo que hay de apertura nos va a beneficiar a todos enormemente en lo humano que es lo más importante en hacerlo feliz entonces el pueblo de la línea precisamente le da la mano al pueblo de Givertáre y le pide precisamente colaboración para una convivencia sana, buena y productiva al más no poder eso es lo que queremos los vineros el pueblo de Givertá creo yo que está dispuesto a darlo eso pero lo que el pueblo de Givertá no está dispuesto a aceptar es que la generación joven que no sabe la historia ni la descendencia de los libertareños ni lo que hemos pasado con la el haber cerrado el señor Franco la verga que se ha dicho este un joven que más sufrimos nosotros que ellos nosotros no hemos sufrido nada pero los humanos si han sufrido sucede mucho porque estos 15 años de cierre para usted ha supuesto un trauma y para nosotros igual inolvidable inolvidable pues por eso no vamos a eternizarlo vamos a eso no tiene solución ya vamos a abrir esta verga un momento para que entre Alberto Pérez y luego los anuncios y puedan ustedes disfrutar de ellos amapola lindísima amapola será siempre mi alma tuya sola yo te quiero amada niña mía igual que amada por la luz del día amapola lindísima amapola no seas tan ingrata y amama amapola 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 como puedes tú vivir tan sola amapola 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 en los hierros de tu roja amapola 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 escuché la triste queja amapola amapola que salió mi corazón amapola amapola diciéndome así con su voz de canción amapola 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 lindísima amapola amapola será siempre mi alma tuya sola yo te quiero amada niña mía amapola 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 He de hacer un alto mi capital Sé que estoy cansado, no puedo más Alerta, cúbrase al terraplén Alerta estoy más, cúbrete tú también Soldado de donde vives tú Del país vecino que hay más al sur Y por el río pasa la frontera La orilla blanca, la orilla negra Y por el puente veo la bandera Mas no es la misma que hay en mi corazón De los míos creo no debe ser Por mi uniforme lo puedo ver No sé, mis ojos ya están sin luz Me han herido y tal vez fuiste tú Triste es el destino, mi capital Mientras haya guerras no cambiará Y en la orilla silba la metralla La hierba verde está quemada Y por el puente continúa la batalla Nosotros dos ya llegamos al final Tengo que marcharme, mi capital Voy contigo, no me querrás dejar No te abandonaré, lo sabes ya Que vamos juntos para la eternidad Todo ha pasado y pasa la frontera La orilla blanca, la orilla negra Pero hay quien llora y no se desespera Gritando un hombre que no responderá He de hacer un alto, mi capital Sé que estoy cansado No puedo, no puedo más Yo quisiera hablar como español residente en Gibraltar En la actualidad somos aproximadamente 300 españoles Lo único que sí puedo decir Es que nuestras relaciones con los gibraltareños Son fantásticas Nos respetamos Vivimos en comunidad Ellos nos respetan Han aceptado el gobierno de Gibraltar Unos estatutos para nuestra organización De españoles residentes en Gibraltar Un grupo de gibraltareños Nos ha ofrecido su salón Para podernos reunir Con los mismos derechos Porque no tenemos ningún salón Para podernos reunir Y ellos nos han ofrecido Y nos han tendido la mano Y yo quisiera decir al pueblo español Que vivimos en una comunidad y en otra Los mismos sentimientos Que aceptamos el mismo reto del futuro Y que lo único que queremos Es trabajar juntos Respetándonos cada uno donde estamos Y en la posición que tenemos Pero hagamos de este pueblo de Gibraltar También justicia En el sentido De que reconozcamos sus derechos Y reconozcamos su Buena voluntad Sus deseos De acercamiento hacia nosotros Y de nosotros hacia ellos Mi familia es la mitad inglesa La mitad española Yo he nacido en Gibraltar Y me siento Gibraltareña Yo no opino Como quizás el resto del personal Yo comprendo que os queráis Sintar Gibraltareños Yo no he vivido nunca en Gibraltar Pero me siento Gibraltareña Yo nunca he trabajado allí Ni nada Pero mi familia está allí También vosotros Os podéis sentir un poco españoles Porque la inmensa mayoría La mitad de vuestra familia También están en España Se ha dicho mucho hoy Algunas cosas quizás No se debían de haber dicho Pero se han dicho Y es natural Porque existe todavía Ese pique Que es humano Como resultado De lo que ha pasado Pero Lo importante del caso Es que Sería Bueno Que el pueblo de España Reconociera Que al igual Que un catalán Quiere ser catalán Un vasco Vasco Un andalú Andalú ¿Por qué no Un Gibraltareño Gibraltareño? El Gibraltareño No pide otra cosa Una cosa muy sencilla Que ustedes lo ven Muy natural En el resto Del país Y sin embargo Parece Que no No cree Que debiera aplicarse A Gibraltareño En la constitución española Concretamente En el artículo 144 Hay previsto Los mecanismos suficientes Para que Gibraltare En su día Pueda ser una comunidad autónoma Lo mismo que es Andalucía Lo mismo que es el País Vasco Lo mismo que es Cataluña Sin que por ello Incluso Ustedes tengan que dejar De tener la nacionalidad británica Porque todo eso está contemplado Por consiguiente Tenemos que pensar un poco De cara al futuro Olvidar un poco De esas heridas Que todavía existen Que es lógico Se han visto Que usted lo decía anteriormente No ahondar en ella Porque no es bueno Sino trabajar conjuntamente Para conseguir un Gibraltareño Un campo de Gibraltareño Más próspero En su conjunto Donde todos podamos tener Mayor cultura Mayor conocimiento Mejores servicios Y mejor convivencia Y mejor calidad de vida Que creo que es el objetivo Que perseguimos Y es la imagen Que tenemos que dar Dejarnos de enfrentamientos políticos Que decidan los gobiernos En su momento Y que respeten los gobiernos Por supuesto Los derechos Y los intereses De los pueblos Yo soy Gibraltareño Y pertenezco al grupo Antinuclear En Gibraltar Entonces como tal Nos oponemos A que Gibraltar Sea usado Que posiblemente lo es Para el armarsenaje De artefactos nucleares Y para que arriben A nuestras orillas Barcos Portadores De artefactos nucleares Pero aquellos Que en España Dicen Que Gibraltar Es un peligro Nuclear Y posiblemente Lo sea Al menos que también Condenen La presencia De posibles artefactos Nucleares En Rota Y Morón Entonces su postura Me parece Un poco vacía De contenido Un poco hipócrita Y un poco oportunista A mí me gustaría Que hablásemos Un poco más De la convivencia Entre estos pueblos De los problemas Que entraña Esta verja Esta situación Y este hombre Quería la palabra Se la doy No, la quería A aquel Se la damos a él Venga, a ver Yo he trabajado 21 años en Gibraltar Hoy Tengo una situación Muy buena En España Soy administrador De una empresa De transportes Que hace los servicios De turistas Desde Málaga Algeciras Málaga La Línea Granada Almería Madrid Cádiz Antes de venir Al programa Le pedí permiso A mi jefe Para venir Y lógicamente Me dijo Que sí Y entonces me dijo Haga usted notar Que estamos dispuestos A llevar Todos los turistas De la costa A Gibraltar A meterlos dentro A crear riqueza Si la maldita verja Que no ha servido Nunca Para nada La echamos abajo De una vez Lo que tenemos Que crear Es un clima De unidad Entre los dos lados Riqueza para allá Riqueza para acá Y con ello Empleo Y con ello Bienestar Es todo eso Nosotros La empresa nuestra Por la parte Que nos toca Estamos dispuestos A montar Los mejores servicios De la costa Para dentro Aproveche usted Para hacer publicidad No voy a decir El nombre de la empresa Pero me ha dado Autorización Por si así Había falta Cerrar El que entrara Autobusos de superlujo De los mejores Que tiene la empresa Meterlos con turistas Meterlos con españoles allá Y hacerlo lógico ¿Qué le parece eso Al señor cura? Que levanta la mano Yo voy a contestarle Aquí a este señor Pero vamos a pasar Por el cura Que no es mala cosa A ver El cura lo cura todo Bueno, bueno Yo quisiera decir que A nivel comercial Pues Hombre, me interesa Como ciudadano Pero ya está Yo quisiera decir Que a nivel Religioso Ya comunitario Ya existe Una relación Buenísima Con incomodez Porque no se puede pasar Por aquí Y se tiene que pasar Por ahí Con incomodez Pero ya Incluso con jóvenes Estamos teniendo Convivencias Y todas clases de cosas Entonces ya existe Con incomodidades Pero claro Con esto abierto Pues esa convivencia Podría ser mucho más Pero claro Como fundamento de todo Está el respeto De cada uno Hacia los demás El respeto yo creo Que es fundamento En cualquier relación humana Yo voy en la línea Del padre Del cura De la cuestión humana Y cuando leí a la línea Hace diez años Vi la verja cerrada Pues la verdad Que me sorprendió Y había oído hablar de esto Pero hasta que no lo ve Yo soy de la provincia De Barcelona Entonces yo iba Y yo no quería vivir allí Sin estar en contacto Con un pueblo vecino Entonces iba a verles A hablar con ellos Por Tánger Cuando se abrió la verja Pues ya fui directamente Entonces inmediatamente Gente de Gibraltar Vino a cantar A nuestra coral En la línea Se iba a hacer Una asociación Inmediatamente La gente de Gibraltar Nos tendió una mano Nos ayudó Nos vamos Se puso a nuestra disposición Para todo Yo pienso que en esta línea Tenemos que ir acercándonos Dejándonos de problemas políticos Que se nos Perdón Que se nos escapan de las manos O sea no sé Esta comunicación entre nosotros Y por ahí tenemos que Seguir con reconciliación Reconciliando Yo les puedo preguntar A los hombres y mujeres De Gibraltar ¿Por qué les parece a usted Tan bueno eso De ser británicos? ¿Qué ventajas materiales Encuentran ustedes en eso? Somos británicos Y yo creo que Seguiremos Haciendo británicos Pero yo creo que Tiene que pensar Un poquito más Por delante Si España quiere que Se quita la bandera De allí Y pone otra bandera Yo creo que El tiempo vendría Cuando nosotros Lo quitamos Y ponemos Una bandera Europeo Y España Lo quita Al mismo tiempo Y pone La misma bandera Eso es para Madrid Y Londres Mientras nosotros Que vivimos Junto Uno a la Cada lado De la verja Queremos Vivir Una vida Normal La vida normal Viene solamente De una cosa De una economía De donde se puede vivir Y abriendo Esta verja Para que El turismo Del costo del sol Venga más por abajo Hasta San Roque Hasta la línea Y hasta Gibraltar Ya podemos vivir Tranquilos Eso Y vamos a hacerlo Hace 20 años Antes que vinieron Y cerraron Esta verja Creo que El cierre de la verja Representa La culminación De El conflicto Entre España Gibraltar Y La Gran Bretaña En el conflicto Existen tres intereses El interés Británico Colonial El interés Gibraltareño Que yo defino Como un interés De identidad Y el interés Español Que es un interés De soberanía territorial Entonces se convierte Todo Queramos O no queramos En un tema Político Y en una democracia No entiendo muy bien Como se puede intentar De No unir Lo humano Con la política Puesto que una cosa Va con la otra Entonces En el tema De Gibraltar Creo que no hay motivo Para conflicto Los intereses Y los deseos De los gibraltareños Bien vistos No pueden ser más Que Salir Del estatus Colonial Y asumir Una soberanía Popular Entonces En una situación En la que España Respeta los deseos Los intereses De los gibraltareños Y en una situación En que Inglaterra Respeta los deseos No creo que Creo que eso es política Intentar Distinguir entre intereses Y deseos Creo que Al final Tienen que ser Coincidente Si Tenemos unos intereses Y unos deseos Reales Que deben de respetar Tanto España Como Inglaterra No veo que debe existir Conflicto Entonces Esa verja No se ha abierto Por un malentendido Entre posiciones Una Quizás De patria Mal vista La de España La de Inglaterra Una de colonial De País colonial Y la del gibraltareño Por no ver claramente Qué es Entonces El conflicto Que hemos tenido Esta tarde Yo pienso Yo soy Del partido De la autonomía De Gibraltar Y veo muy clara La ruta Que debe seguir Gibraltar Para solucionar Este problema Y para que Pasen todas esas cosas Que decimos Que deben de pasar Creo que La solución Al problema Es sencillamente Que el pueblo Asuma esa soberanía Popular Que no hable Del colonialismo Entonces En lo último Voy a decir No voy a decir más nada Creo que La confrontación Ha sido quizás Porque Un sector Bastante mayoritario De Gibraltar Todavía considera Que su identidad Es colonial Y en eso Yo difiero totalmente Es cierto Que tal vez Cuando Nos hemos expresado Aquí con anterioridad Sobre temas Políticas Hemos tocado temas Que son De política internacional De política entre naciones Pero también Lo es Que los temas Que tenemos que solucionar Entre los gibraltareños Y los campos gibraltareños Es tema de política Pero de política local Y ahí es donde quería llegar Yo creo Antes se ha planteado Se ha esbozado Que había en el campo De Gibraltar Existe ya Una mancomunidad De municipios En la que intervienen Los siete municipios Del campo de Gibraltar Y a la mancomunidad La que tiene las puertas abiertas Del municipio de Gibraltar Para integrarse Cuando lo desee Pienso que Desde aquí Se puede hacer una invitación A los políticos locales De Gibraltar A si yo soy Hassan Y el resto del gobierno De Gibraltar Para que de una vez Por todas Consideren que tienen Que considerar también El problema de Gibraltar A nivel local No solamente los viajes a Londres Sino que viajen a la línea Que viajen al campo de Gibraltar Y que se enteren Que es lo que hay que solucionar En el campo de Gibraltar Para que la comunidad En el campo de Gibraltar Siga adelante El tema de Gibraltar Queramos o no Es un problema muy grave Político Con un problema humano Y como tú decías antes No hay solución Van juntos siempre La política es El destino de los pueblos Y que quieren los pueblos Y a donde van los pueblos Entonces el problema grande De Gibraltar humano Lo conocemos bien Es ha sido horrible Pero sigue habiendo Un problema base Y no queremos nunca hablar de ello Porque la verdad Es que las dos partes Se enfadan mucho Cuando hablamos de ello Y es el tema soberanía Entonces hasta ahora El tema soberanía Se ha mirado de una forma Muy radical Por ambas partes Los ingleses Esto es británicos Los españoles Esto es España Muy respetables Los dos puntos Pero el pueblo de Gibraltar Necesita Que se les respete totalmente España ofrece Por ejemplo Una plena autonomía Para Gibraltar Y nosotros lo respetamos Y nos parece Bien por parte de España Pero no somos españoles Entonces no podemos Pertenecer Dentro de la constitución Española Porque ese es nuestro punto de vista Podemos estar equivocados o no Podemos estar de acuerdo o no Pero es nuestro punto de vista Y se ha demostrado ya Entonces no se puede llevar El reloj atrás España era un país Con una Es con una reciente democracia Y anteriormente El pueblo de Gibraltar No podía llegar A un acuerdo con España Entonces hoy Quizás sea más posible Pero no es simple Ni fácil Eso va a tardar Entonces simplemente Los gibraltareños Lo que queremos Es que nos entiendan De una vez Que existimos Y que tenemos Cierto derecho A este pueblo pequeño De Gibraltar Cuando eso El pueblo español Lo reconozca Sin cambiar sus posiciones Que son respetables Entonces será más fácil El diálogo ¿La niña? Bueno, yo voy a decir Otro tipo de relación Que estamos manteniendo Entre los dos pueblos Y es que ella Otro es amiga Y yo Tenemos nuestra Gibraltar Y que No nos interesa Ni la política Ni asunto de economía Ni nada Y que nada más Que pasamos Una vez al día Así que Si él pasa para acá Cuando se vaya para allá Ya está el otro día Y así te aparece poco No, que quiero decir Que la tenemos Como ellos Que se están tirando De política ¿Entiendes? ¿Y de qué hablas tú Con tu novio? A lo de cosas A lo de cosas No es nada De política Ni de la línea Y os lleváis muy bien Por encima de la verja Por debajo de la verja Por la intervención El último compañero Gil Bartoneño Yo creo que las cosas Han quedado muy claras Él ha dicho claramente Que es un problema de futuro Por consiguiente Los que estamos aquí Dejemos A los que vienen detrás De nosotros La libertad de elegir No le hipotequemos Su futuro Partiendo de esa base Yo creo que Teníamos que analizar Una nueva situación Que se produce Y en la cual Los dos pueblos Teníamos que buscar Fórmulas conjuntas De beneficiarnos de ellas Y yo voy a ser sincero Y honesto Y voy a plantear Los problemas Que a mí como linense Se me plantean Y se me plantea Un problema muy grave La línea de la concesión No está preparada Para asumir La realidad Que se nos viene encima Es la apertura A la verja El próximo día 15 Y no está preparada Porque no va a poder Obtener ningún beneficio De esos lógicos Que se presumen Porque carece de infraestructura Carece de servicios Carece de empleo Carece de muchas cosas Y por consiguiente Yo hago un llamamiento A la solidaridad A la solidaridad Del pueblo español Para que a través del gobierno Tengan en cuenta Esta problemática Y de alguna forma Redumne en beneficio En crear riqueza En generar empleo En generar cosas importantes Para la zona Del campo de Hidroartá Pero yo al mismo tiempo Recurriría un poco A la humildad Del pueblo sencillo De Hidroartá Para que ellos también Reivindicaran Reivindicaran Necesidades que tienen ¿Qué va a pasar En Hidroartá en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Cuando el gobierno británico En algún día A lo mejor no lo sé Puede retirar las subvenciones Que están dando hoy en día ¿Qué va a pasar Cuando se cierren Los astilleros? ¿Qué va a pasar Cuando España Entra en la comunidad Económica europea? ¿Qué va a pasar? El pueblo de Hidroartá Tiene problemas No es autosuficiente Para su propio consumo Necesita de convenios Sea cual sea Su grado de identidad Con otras comunidades Necesita Y hay que pensar En ese futuro Hay que pensar En reconvertir La economía Hidroartáleña Para adaptar La nueva situación Y creo que en eso Ustedes también Tienen la palabra Y deben ser Lo suficientemente humildes Como yo lo sigo Al reconocer Que en la otra parte Hay problemas graves Y llamo a la solidaridad A la solidaridad De los españoles Para que intenten resolverlo Bien Usted por favor A ver Se nos está escapando Algo muy importante Que es no responder Como mínimo A las preguntas Que realiza el señor Tola Ha preguntado ¿Qué beneficio Reporta Querer seguir siendo Británico? Nadie ha contestado eso Perdón 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 La opinión de usted Ya lo hace Quiero que el pueblo de España Conozca a la mía también Gracias En ese lado de la verja Se encuentra todavía La gallina de los huevos de oro Y cualquiera de los que está A este lado de la verja Con la mano en el corazón Si estuviera allí También seguiría diciendo Lo mismo que ellos Creo Que ellos han dicho claramente Que quieren seguir siendo Gibraltaraña O sea Que les da a ellos igual La bandera que allí Donde siempre y cuando Perdón Gibraltaraña Y siempre y cuando El gobierno que esté Lo sigan manteniendo Como lo está manteniendo No, no, no 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 Creo que antes De intentar solucionar Los problemas de Gibraltara Nuestro gobierno Ya que ellos quieren Seguir siendo británicos Debía de preocuparse De solucionar Los problemas nuestros En la línea Ellos Ellos no pueden nunca Aceptar esos ofrecimientos Porque han perdido La credibilidad en nosotros A ellos se les ha engañado Muchas veces Ellos cuando se asoman Al escaparate de nuestra ciudad Ven una inseguridad ciudadana Que todavía no está solucionada Ven que las soluciones Que ha aportado nuestro gobierno Para solucionar esos problemas Han sido un campo de fútbol Un parque forestal Un polígono industrial Que está cerrado Un astillero crinario Que está a medio cerrado Entonces ellos Ven que soluciones Toma el gobierno español Para solucionar Los problemas nuestros De esa forma tan nefasta Ellos no pueden aceptar Nuestro ofrecimiento Porque no nos creen No, no Bueno Perdón Otra de las cosas Que debe solucionar Nuestro gobierno En cuanto a la economía De la línea Es que El 40% De una economía Subterránea Que existe En la línea Se llama Drogas ¿Cómo la droga? Drogas El 40% De la línea Vive directa O indirectamente De una economía Llamada drogas Para toda España Para toda España Bueno este programa Lo ve toda España Yo comprendo Que los amigos Y compañeros Que vienen de la línea Que son muchos Que están en mayoría Y que Es la ciudad Que ha sufrido Mucho El cierre de la verja Y que se vienen Muchos problemas encima Cuando la verja Se habla totalmente Porque como decía El alcalde No tienen medios Suficientes No tienen suficiente Policía municipal No tienen suficiente Infraestructura Pero bueno También Quiero dejar claro Que para los que viajáis Por España Que sois muchos De vosotros Que bueno Que este no es un problema Generalizado Como aquí se ha dado a entender Ni que en España Por supuesto El 40% De la población Está viendo de la droga Ni que en España Ni que en España El problema De la inseguridad Subterránea Es de España Es de todos los países Lo que pasa Es que cuando hemos tenido Una democracia Y los medios de información Y aquí está el programa De toda la que lo corrobora Son valientes Y dicen lo que pasa Entonces te enteras De que hay inseguridad Subterránea en España Pero que es que eso Lo hay en Inglaterra Lo hay en Estados Unidos Y lo hay en los países Más democráticos E incluso Puede ser que haya Índices más bajos en España Y yo termino ya Diciendo lo que decía Al principio De mi primera intervención Que los árboles No nos dejan ver El bosque Amigos hidroaltareños Y amigos campos Hidroaltareños Que tenemos Una comarca Privilegiada Que está en la calle Más importante del mundo Que es el estrecho De Gibraltar Que lo tenemos Todo Para tener un futuro De riqueza Porque he enumerado antes Y no lo voy a repetir ahora Todas las cosas Que aportamos Cada municipio Y vosotros A formar esa comarca Y esa comunidad Entonces me parece Ilógico Que eso No se reconozca Por resentimiento antiguo Por cosas que pasaron Y aquí lo que hace falta Es sentarnos en una mesa A negociar también Los de a pie Es decir La política con minúsculas A decidir nuestro futuro Y a decidir las cosas Que tenemos que solucionar Como es el saneamiento De la bahía Como es el tema De la economía Del turismo Etcétera Etcétera Oye Tití ¿Y tú sabías Que hay un cantante Que se llama el Tití? Cuentan un rey con caudales Que en Oriente se moría Que pa' cuidarse Es un vale Se vino Pandalucía Y a mi cueva Lo trajeron Ahí me dio muerto Y chuchurrío Tú a curarlo Me dijeron Que pa' ti Esto es pan Comío Y le dije Al rey de Oriente Mira Yo te voy A espabilar Con tres copas De agua ardiente Y enseñándote A bailar Ay, baila Que baila Que baila Como los gitanos De mi Andalucía Ay, baila Que baila Que baila Que solo bailando Tendrás alegría Y viviría Y si una pena Te devora O sufre De algún tormento Baila y ría Todas horas Y siempre Estarás contento Ay, baila Que baila Que baila Porque así Tus penas Se te han acabado El brujo Del taconeo El brujo Del taconeo Te lo puede asegurar Una extranjera Tendrás de la mudureza Que a mi cueva Vino un día No sé pa' qué Diciendo que era princesa Y que adelgazar Quería Y mi receta fue dicha Mira, si delgada Quiere estar No coma tantas sartichas Anda guapa Y dedícate a bailar Ay, baila Que baila Que baila Como los gitanos De mi Andalucía Ay, baila Que baila Que baila Que solo bailando Tendrás alegría Y viviría Y si una pena Te devora O sufre De algún tormento Baila y ría Todas horas Y siempre Estarás contento Ay, baila Que baila Que baila Porque así En tus penas Te tiran de acabar El brujo del taconeo El brujo del taconeo Te lo puede asegurar Con rap O sin rap El fuerte Está en posesión El mangún El azar Trabajar es la misión Que la persona Detente Detente No es trabajar Para forrar al de frente El que suda El que suda la pesena Con pico Ya tiene un duro Y el que pide Y el que pide de sudores No se basta Conmigo Con rap O sin rap El fuerte El fuerte El fuerte Es tan posesión El mangún El azarte De la carne De la carne Si entendemos Si entendemos Por sereno Ser calle De la carne De la carne De la carne El azarte Es tan posesión El mangún De la cervell De la carne A nadie le gusta, creo, que le busquen las cosquillas Y es tan grande el cosquillero que nos para el timor de risa Si se tratan de reír, vamos a reírnos todos Que aquí el que más o el que menos sal llorando por los dos Con razón o sin razón, el fuerte es tanto sencillo El mar, el azarte, de la carne y del carabón Bueno, yo voy a contarle un caso humanitario que me ocurrió a mí Yo tenía a mi niño muy chico y estaba muy mal de los bronquios Entonces en Gibraltar me consiguió el médico que lo llevara a decir a un especialista Lo llevé y me dijo que tenía que volver al mes siguiente Entonces daban los permisos para pasar por la frontera Llamé y me dijeron que no, que no me lo daban Le expliqué para lo que era y me dijeron que no, que no me lo daban Entonces le dije a mi mujer, bueno, prepara las cosillas que tenga que preparar que nos vamos Dice, ¿cómo nos vamos? Y digo, que nos vamos, que saltamos la frontera Llega la frontera, saltamos la frontera, salté yo Al niño me lo colocaron por la parte de arriba Y detrás saltó mi señora Y entonces de seguida el soldado que estaba allí, ¡pum! Me apuntaló Habían venido varios españoles de la asociación de los que estábamos allí Viéndole eso de lo que había pasado, empezaron a chillar el soldado Llegó la guardia civil, que por cierto se portaron bien Nos llevaron para adentro, a mi señora por ser de Gibraltar, llorando como estaba con lo del niño que tenía La volvieron a echar para Gibraltar y a mí me dejaron solo en la línea con el niño Entonces al día siguiente mi mujer cogió la lancha, se presentó en la línea otra vez Llevamos niños a decir al médico Cogimos los certificados del médico, volvimos a la oficina de estos señores que daban los permisos Le presentamos el justificante como cualmente nosotros habíamos llamado porque era verdad lo del niño Y nos dijeron de que llamaban tanta gente de que ellos no sabían cual era verdad y cual era mentira Eso es todo lo que es Bueno, si yo quería retomar del señor que había dicho de esta parte que ellos tenían un poco la gallina de los huevos de oro Y no creo que sea cierto porque también nos produce a nosotros, por ejemplo, mucha pena cuando vamos a Gibraltar Ver las condiciones de marginalidad en las que viven los árabes que trabajan allí Entonces yo creo, bueno, que aparte de esto una cosa muy importante es que no hay diferencias culturales entre un pueblo y otro Son mínimas, escuchan las mismas canciones Lo que sí veo muy importante es que ellos ahora tienen la probabilidad de ganar en libras y de invertir la línea en peseta Y creo que eso pesa en el britanismo de que hacen gala Antes se preguntó una pregunta que qué ventaja hace el británico Y yo le contesto de esta forma, que no siempre es cuestión de ventaja Uno es nacer siendo lo que es uno Al igual, ya que tenemos un cura aquí Que si nace uno católico, por un ejemplo Tiene que haber muy buenas razones para cambiar de una religión a otra Segunda, que durante este periodo El Reino Unido nos ha ayudado Y España, francamente, nos ha pegado palos Son tres muy buenas razones Si esos palos ahora se van a convertir en abrazos, así sea Y espero que sea Ahora, sobre el tema de fondo Que quiéramos o no quiéramos Es cuestión de soberanía Que es un tema, a mi parecer, muy lejano Pero posible Lo cierto es, voy a utilizar un refrán español que dice Creo que dice Nunca digas que de esta agua no beberás Pero el gibraltareño, antes de beber de esa agua Muy en el futuro, será cuestión de futuras generaciones Tendrá que asegurarse que esa agua es potable Yo lo que siento es que la inmensa mayoría de los que se sienten más british No sean tales british Son españoles que están en Gibraltar Eso es una realidad Que tiene mucho menos sangre inglesa que pueda tener yo Eso va sobre la Biblia Y otra cosa es que quiero Que me digan ¿Qué problemas tienen, por ejemplo, de vivienda? ¿Cómo viven en Gibraltar? Un montón de familias metidas en una misma casa En una habitación con derecho a cocina Hay un problema tremendo de vivienda en Gibraltar Eso lo podrían solucionar O sea, es una manera de solución Abriendo la verja Voy a poner caso de mi suegra En la línea ¿Cuánto hay viviendo en una casa Y quisiera que la viera Con el techo cayéndose abajo? Quisiera que la viera Porque no tiene ni servicio No tiene baño Tiene que ir con una palangana Y tiene un de esos Para coger el agua Que es un pozo Que eso ya no se ve Ahora dime usted a mí Allí en Gibraltar A donde no tenga un bate Donde no tengan Por lo menos Por muy de eso que esté Pero la casa está mucho mejor En la línea lo hay en montones Por favor Por orden En principio Los moros en Gibraltar no los tienen Muchísimos Gibraltareños No los tienen No los tienen ¿Eh? Y otra cosa Señor Por favor Por favor ¿Otra cosa? Estamos siendo políticos Si no es político Es humano Es que vive Vive en cantidades Gibraltareños En unas condiciones infrahumanas Un momento por favor señora Usted quisiera Él quisiera Ella quisiera Y para que ese querer Se haga realidad Tiene usted que guardar El orden que me piden a mí Por favor No, no Usted quisiera Pero quiere Desde hace mucho más tiempo A ella Así que por favor Diga lo que tiene que decir Yo no quiero entrar Yo no creo que está bien Que nos pongamos A tratar de sacar La basura Los unos a los otros Es así Porque así No vamos a adelantar A ningún sitio Tenemos que mirar Los problemas Los años que han hecho Tenemos que tratar De levantarnos De construir Y no de destruir Porque destruyendo Solamente nos destruimos Nosotros mismos Con nuestros prejuicios Con esto en inglés Se dice Bigoted ¿No? Orgullosos No queremos eso Lo que sí queremos Es que haya Un entendimiento Yo lo he dicho antes Y lo vuelvo a decir Que hasta que no Nos respetamos No va a pasar nada Pero quiero decir otra cosa Antes que tenga que terminar Hay un grupo aquí Delinense Que está muy disgustado Porque ellos Durante muchos años Están trabajando Por la reconciliación Con el pueblo De libertad Y yo les pido Señor Tola Que les dejen Una oportunidad A ellos Para decir Qué es lo que hacen Porque han pasado Muchas cosas Mira por ejemplo Cuando abrió la verja La frontera Yo cuando fui Yo había Era muchos años Antes que yo Desde que yo había ido Cuando yo fui España era para mí Un país extranjero Igual que si hubiera ido A China Sí Yo hablaba Hablo idioma Sí Me gusta el flamenco O me gustan Muchas cosas De la cultura española Pero yo En España Soy una extranjera Y nadie me puede decir Lo contrario Entonces Mi madre Mi madre puede ser inglesa Pero no importa Mi madre puede ser española Es que yo soy libertadeña Entonces lo que quiero decir Es que tenemos que estar Tratando de Estrellar Lazo de cariño De respeto Usted me ha invitado A que yo Invitara A el señor De la reconciliación Invitado queda Es sintomático Y además se ha visto Hoy aquí Que estamos muy lejos De la conciliación Hasta el punto De que nos hemos Enzarzado En un momento En una disputa Que no sé cómo hubiera Podido terminar Es decir Estamos lejos Porque no hay una Verdadera voluntad A pesar de lo que se diga Porque además la voluntad Se demuestra andando Como la ha demostrado Nuestro grupo De acercamiento Entre los pueblos Nosotros redactamos Nosotros redactamos Un manifiesto Que quizás tomando Demasiado protagonismo Titulamos Manifiesto linense Y que muy pocos Linenses Suscribieron En ese manifiesto Simplemente se decía Que puesto que El resto de los españoles No había tenido La valentía De Extender la mano Hacia el gibraltareño Pero no extender la mano Diciéndole A ceros españoles Sino simplemente Respetando Y considerando La verdadera Personalidad Del gibraltareño Y entonces Decíamos Ese grupo De linense Que no nos importaba Ser víctimas Propiciatorias Hasta el punto De decir Bueno Nosotros Extendemos esa mano Aunque vamos a tener Crítica del resto de España Aunque no nos van a comprender Aunque vamos a ser Un grupo minoritario Sin embargo Vamos a ir adelante Muy bien Entonces Iba a responder A que el señor Pero el aplauso No tiene nada De extrañar Que cuando nuestro grupo Se presentó en Gibraltar Ya unos meses Pasaba la euforia De la apertura O semi-apertura Nosotros tuviéramos El mayor éxito Que se ha tenido jamás En el acercamiento Entre dos pueblos Porque Comparado Con esa cohorte De políticos Y politiquillos Que han visitado A los ministros Gibraltareños Y que se volvían Con el rabo Entre las piernas Nosotros en una hora Conseguimos Mayor acercamiento Que el que ha podido Conseguir España En toda su historia ¿Por qué? Simplemente porque Nosotros no íbamos A decirle A ceros españoles Nosotros no íbamos A ser patria Íbamos a reconocer Que Gibraltar Tiene todos los derechos Sobre el territorio Que le ha visto Neacer Así se habla Así se habla Desconozco Desconozco Los términos jurídicos Y no me importa Para mí El derecho De un pueblo Está en la tierra Que pisa Y que la ha visto Nacer Y aquí hay una comunidad Que sus antecesores Han vivido Empezaron a ser 300 años Si ellos no tienen Derecho sobre esa tierra ¿Quién la tiene? Y voy a mencionar Y voy a mencionar La palabra Utrecht Que odiosa Pero en Utrecht No se menciona Para nada La palabra soberanía Para nada Porque es un concepto Recientísimo Y el concepto De nada Nuestros derechos Los ocho municipios No sería más bonito No sería más bonito Sin dar la facilidad Ahora Y cuando nosotros creemos Entonces lo integraremos O no lo integraremos Yo creo que si analiza fríamente El comunicado conjunto Del acuerdo Alcanzado En estos últimos días Entre los gobiernos británicos Y españoles Contemplará Que por parte del gobierno español Se contempla Una serie de medidas Importantes De cara al futuro De la integración O de la posible reinserción Del gibaltareño En España O incluso le permite Mantener incluso Su condición Del gibaltareño británico Creo que no se ha cerrado Ninguna puerta Que están todas las puertas abiertas Y que lo que Con el corazón en la mano De alguna vez Para siempre Hay que reconocer Que nos necesitamos Los unos a los otros Y que no Inglaterra va a solucionar Todos vuestros problemas Y España tampoco Yo creo que cualquier Convivencia humana Si es convivencia Tiene que salir De lo Francamente Y yo no creo Que lo podría haber puesto Tan bien como lo ha puesto Este caballero aquí Es imprescindible El respeto Y el querer Y nosotros queremos Porque cada vez Nos estamos escuchando O sea que Por nuestra parte Yo creo Si es que está allá Ya Ya la voluntad Está ahí Yo creo que Lo que ha dicho Mi compañero Y yo he dicho varias veces Es que La política doméstica La que te afecta a ti Y a mí Y a mi hijo La seguridad social La enseñanza La cultura El trabajo Los servicios Esos si son temas Que nosotros podemos Sentar a negociar Y a ponernos de acuerdo Con la comunidad de Gibraltar Pero evidentemente Ni mi compañero y yo Vamos a solucionar El tema del futuro De Gibraltar Ni de la soberanía De Gibraltar Que eso será otro Que lo tenga que hacer Otros Yo en primer lugar Voy a hacer A repetir una palabra Tucha en principio Cuando decía Si esto es lo que quieren Que cierres la verga Y que siga todo igual Yo creo que Con esa opinión Tú no representas Al pueblo de Gibraltar El pueblo de Gibraltar No quiere eso Lo mismo que no lo quiere Ni el pueblo de la línea Ni el pueblo español Eso en primer lugar En segundo lugar En la línea Hay problemas De infraviviendas Hay problemas De infraestructuras Pero en Gibraltar También la hay Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Y hay que reconocer Que hay 2.500 marroquinos Viviendo en Gibraltar Que tienen problemas graves Y que no lo podéis solucionar Porque no tenéis posibilidades O porque no quieren No lo sé No me importa Pero la verdad Es un hecho que está ahí Y hay que reconocerlo Entonces no empecemos Tirarnos la pelota De un lado a otro Porque con eso No conseguimos nada No conseguimos absolutamente nada Trabajemos conjuntamente De cara al futuro Perdón, por favor Trabajemos conjuntamente De cara al futuro Olvidémonos los pueblos De los problemas de Estado Y intentemos los pueblos Solucionar los problemas Que verdaderamente nos afectan Y que nos aquejan Y que son muchos A un lado y a otro Intentemos cada uno En la parte que nos corresponde Nosotros al gobierno español En estos momentos Porque tienen nuestra responsabilidad Ustedes actualmente Al gobierno británico Porque es el que os mantiene En la colonia Exigirle medidas De cara a conseguir Un futuro Que os permita Eso que tanto queréis La independencia La autonomía de libertad La autonomía de libertad En una palabra Pero si nosotros Y no estáis preparados Perdón Y no estáis preparados Para afrontarla Como quisierais afrontarla Porque libertad Hay que reconocerlo No es autosuficiente No se autoabastece Necesita De otras comunidades Para autoabastecerse Y para ser autosuficiente Lo mismo que nosotros Nosotros necesitamos La solidaridad Del resto de los pueblos españoles Y eso hay que reconocerlo Con humildad Con sencillez Y con humanidad Y de esa manera Es la única forma En la que podemos conseguir Solucionar este problema Y quizás no nosotros Los que estamos aquí Los que vengan mañana Tus hijos Los míos Los de este señor Los de este señor Pero si nosotros Disfrutamos ya De una autonomía Hace 30 o más de 30 años Disfrutamos de una cámara legislativa Y tenemos un gobierno Que hace y deshace Nuestros problemas interiores ¿Vale? Ahora volviendo a traer El problema humanitario De lo que se trata Esta verga Que fue lo que dijo El señor Sama Filnenante Sobre los marroquines No solamente los marroquines Pueden pasar por esta verga Hacia la línea Sino los ingleses Los portugueses Y más de 4 personas Que viven en Gibraltar Hoy No pueden pasar por esta verga Entonces bajo ¿Qué concepto dice el gobierno español Que se ha abierto esta verga? Humanitariamente Yo le digo que eso es mentira Yo creo que no te has hecho una ilusión Porque no te has hecho una ilusión Que no te has hecho una ilusión Muy directa Humanitariamente Que vivís dentro de una autonomía Que de cosa hay una democracia Yo me voy a permitir Que te leas Un párrafo muy importante Porque creo que Hacer mención A la democracia Que tú dices Que existe en Gibraltar Y me voy a permitir Por favor La vía política Al examinar la constitución De Gibraltar De 1969 Se observa la ausencia De democracia Que informa la vía política Aunque los comportamientos públicos De la potencia Con la iniciadora Transfigura La realidad de fondo El poder legislativo Recibe en el gobernador Representante de las reinas Y titular del poder ejecutivo Y no en los representantes Del pueblo House o Asamblea Ya que puede suspender Todas las provisiones De constitución Que tenga bien Los derechos y las libertades Están condicionados Por el carácter militar De la plaza La imposición de restricciones Para la adquisición Al uso del suelo O de otra propiedad de libertad Puede ser realizada por ley La figura del gobernador No es un simple representante De la soberana Sino soberano El mismo En materia de la gobernación De libertad Puede refrendar O negar el refrendo A las leyes aprobadas Por la Cámara de Representantes Y puede legislar Tanto en materia De su exclusiva competencia Como en los asuntos domésticos Que son competencia de la Cámara Es decir Él por sí mismo Es un poder legislativo Y puedo seguir Y no es mi intención peyorativa Ni mucho menos Yo creo que estamos dispuestos Incluso nosotros los españoles A luchar Porque ustedes Los gibraltareños Consigan una verdadera democracia Y consigan una verdadera Autonomía de primera ¿No? Una autonomía de segunda Como lo que estamos viendo El tema de la democracia Sí o la democracia No en Gibraltar Es relativa efectivamente Porque no tenemos Todo el poder Mucho poder Está en el Reino Unido Pero esto es un pueblo En evolución Como todos los pueblos Incluido España Y la felicitamos A España A los gibraltareños Porque ha evolucionado Hacia una democracia Lo habéis hecho muy bien Y os felicitamos Pero Gibraltar Antes de eso Ya tenía cierta democracia Cierta autonomía Que es relativa De acuerdo Pero también la soberanía De todos los pueblos Hoy en el mundo Son relativa Porque hay dos bloques Muy distintos Y creo que el tema Está bastante claro Entonces Gibraltar Hay que respetar Que ha tenido esa soberanía Desde hace mucho tiempo Aunque no sea total Como quisiéramos Pero tampoco ningún país Tiene una soberanía total Es relativa Entonces el concepto De soberanía Por el cual nos peleamos Continuamente Está cambiando Y va a cambiar más Gran Bretaña Al entrar en el mercado común Cedió soberanía A Bruselas A Europa España lo hará también Cuando entre Entonces el concepto Por el cual nos peleamos Hoy Quizás será bastante distinto Dentro de unos cuantos años Cuando seguramente Seremos todos Una comunidad europea Con un pasaporte común Con una bandera Bastante común Respetando todas las autonomías Como tenéis ahora en España Y quizás la nuestra Etcétera Etcétera ¿Qué quiere usted decir? Yo quiero decir Que la democracia No es solamente cuestión De tener elecciones De votar un Senado O un Parlamento Y tener diferentes partidos políticos La democracia es mucho más La democracia es Respetar los derechos humanos De las otras personas Y yo creo que Con mucho respeto Que el pueblo español Cuando acepte A los libertadeños Como somos Entonces serán Serán democráticos Y yo Es un poco dramático ¿No? Pero yo me siento A mí me da Como persona humana Me da coraje De tener esos vigilantes Porque somos personas humanas ¿No? Y si los gobiernos Por las últimas equivocaciones Que hayan hecho La han puesto allí No quiere decir Que el pueblo Tiene que aceptar Entonces yo hago Un llamamiento A los españoles Que hagan sus corazones A la verdad Que queremos ser Lo que somos Entonces Poner la mano Y vamos A abrazarnos En amistad Pero si no lo hacemos Entonces ¿Para qué hablar de democracia? Nos vamos para atrás Desde luego Lo que a mí Verdaderamente Me sorprende Es ver Al otro lado De la verja Una treintena De gibraltareños Digo que me sorprende Porque naturalmente Esto hace unos cuantos años Era impensable Totalmente impensable Entonces yo pienso De que Al otro lado de la verja De esta verja No de la de allí Ya O sea Que era impensable Aquí en Madrid En Prado del Rey Exactamente Que era impensable Que estos gibraltareños Vinieran A televisión española Porque en fin Ellos han tenido Siempre un recero Natural Lógico Contra todo lo español Me parece perfectamente Razonable Pero en fin No cabe duda Y yo lo entiendo De esta forma Que desde que se abrió El puesto fronterizo Del año Desde el año 80 Hasta ahora Las cosas han mejorado O no Es decir Como dice esta Las relaciones Entre gibraltareños Y la línea Van a mejor Y eso yo creo Que ustedes lo están entendiendo Vamos a ser todos hermanos de Dios Porque somos todos hermanos de Dios Y esto si es un programa Humanitario Entonces vamos a dejar La política para los políticos Que ellos lo solucionen Para el día de mañana Que no para nuestros hijos Quizás no Pero bueno Entonces si no me va a dar Una oportunidad de hablar Hombre Entonces vamos a dejar Que sea un programa Humanitario Vamos a hablar de la humanidad A los que le hayan afectado El cierre de la frontera A todo eso Pero entonces Si lo que se va El tema de la política Entonces no puedo seguir hablando Puesto que yo No entiendo nada de política Yo como ama de casa Estoy muy contenta De que se abra la verga Bueno La frontera Para mí es frontera Yo estoy muy contenta de eso Puesto que comprendo De que hay muchos familiares Lo mismo los linenses Que los ibrartareños Que se debe de abrir la frontera Que debe de estar abierta la frontera Para una cuestión humanitaria Que la política Ya vendrá más tarde Si no para nuestros hijos Para la que diga yo Yo quiero que esta verga Se abra Y que mi novia Que esté ahí enfrente Pueda pasar para acá Y yo para allá Ante un caso así Me parece que no voy a tener Más remedios que abrir hoy Que pase Gracias Gracias Gracias. Bactuba, 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 con risas en las casitas de Gibraltar, Bactuba, Bactuba, con sus playas besando saguas como el cristal, Bactuba, Bactuba, con eso le voy cantando a su libertad. Gibraltareña, Gibraltareña, fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor. Gibraltareña, Gibraltareña, cruzaré la línea para besarte junto al piñón. Olé, 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 olá, olá, y mi Gibraltareña yo brindaré. Olé, 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 olá, y mi Gibraltareña yo brindaré. Olé, 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 olé. ¡Siempre se dice de color! y por eso le estoy cantando a su libertad. Y la altareña, y la altareña, fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor. Y la altareña, y la altareña, cruzaré la línea para besarte junto al Señor. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡I mi jeoot la altareña yo brindaré! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Y mi jeoot la altareña yo brindaré! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video